Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, no son buenos días. Yo siento que son buenos días porque me acabo de levantar, chicas. Me acabo de levantar, de darme una siesta. Andaba bien cansada, muchachas. Me bañé, paseando desde que me bañé. Salí del baño, veanme. No me he hecho nada y el pelo también se me secó. ¿Ven eso que se mira allá atrás? Esa maderita que se mira allá, chicas. Ahorita les cuento qué cosa es. Pero les decía que me levanté y me tuve que ir a hacer unos mandados, chicas, porque necesitaba ir a hacer unos mandados. Y no sé qué traigo, pero ando bien cansada, muchachas. Bien, bien cansada, de verdad que regresé. Y no nada más, tal vez por el sol, por el cansancio, pero yo creo que días antes me sentía igual. Ando, no sé qué tengo, pero por aquí salgo de la casa afuera y el sol y el calor. Y me quiero regresar. Nos subimos al carro y nada más fui a hacer una sola cosa. Isabela ya se quería regresar y yo también. La verdad es que ya tenía ganas de venirme para atrás, pero yo tenía que ir a traer una medicina para mí. Fui a la farmacia y me hicieron esperar bastante. Tardé bastante ahí y está un poquito retirado de aquí de donde vivo. Y nada, pero en cuanto a cuanto hizo eso, chicas, vine y me regresé y me acosté a dormir. Ya ni les grabé, les quería hacer un video hoy porque quería ir de compras y quería hacerle un video a ustedes. Y dije, no, yo creo que no, porque a mí me gusta hacer las cosas cuando estoy contenta de mala gana, contenta, feliz, si ustedes saben. Así cuando soy como que no, no tengo ganas, no, no enseño mi cara. Entonces era más cansancio, chicas. Entonces me vine a descansar y me dormí un rato. Y me acabo de levantar, son las 4 de la tarde, pero me levanté porque mi esposo me llegó hoy temprano. Casi nunca llega a esta hora del trabajo, nunca llega, pero escuché que llegó. Entonces me levanté ya, chicas, y dije, no, ya tengo que empezar un vlog con las chicas porque a mí me hacen falta. Ya ustedes, ya hablo con ustedes, chicas, diario. Y ya me estoy, con estos vlogs que les estoy haciendo, ya siento que hablo con ustedes y me hace falta hablar con ustedes. Pero me llegaron los paquetes de, me llegó un paquete de Amazon, ya me llegaron las cortinas. No, las cortinas. Ya me llegaron los, este, perdón, las fundas para los cojines. Ya las ordené, aquí están, ya llegaron. Y también me llegó un paquete de Growth Collaborate también. Y ahorita lo vamos a abrir juntas, chicas. Quería decirles, aquello que están mirando allá, chicas, son las puertas de mi pantry. ¿Quién de ustedes se recuerda de mi pantry? Cuando mi esposo me hizo el pantry y yo les hice un video de mi alacena o mi pantry. No sé quién, si ustedes se recuerdan que yo nunca les enseñé la organización de él. Bueno, nunca se las enseñé, chicas, porque mi pantry nunca estuvo listo con sus puertas. Y yo no se los quería enseñar así. Esa es otra de las cosas que faltaba de la cocina. Y la razón por la que no las teníamos, chicas, era porque nos cobraban mucho, mucho dinero para hacer esas dos puertas. Investigamos en varios lugares y era mucho lo que nos cobraban. Entonces mi esposo dijo, vamos a esperar por la persona que nos hizo el resto de nuestros gabinetes o de las puertas de los gabinetes. Más bien, que es un amigo de mi esposo, pero él siempre estaba ocupado. No podía porque vive un poquito más retirado de aquí donde nosotros vivimos. Entonces, hasta que un día, no hace mucho, yo creo que como tres o cuatro semanas atrás se me ocurrió preguntarle al pastor, no al pastor, a la esposa, al pastor, porque él es carpintero. Que si no conocía a alguien que nos pudiera hacer las puertas, dijo, sí, él conoce a alguien. Entonces, resulta que dice, dame las medidas y todo. Este, la persona que yo conozco tiene un negocio y él es cristiano y creo yo que les puede dar un poco más barato si yo voy y le entrego el, le pregunto. Le dije, ok. Entonces, le dimos todo para que lo llevara. Y este, y bueno, chicas, para hacerle la historia corta, resulta que nunca las llevó. Las hizo él. Nos hizo él las puertas, chicas. No las hizo. Ayer no las trajo. Allá están. Ahí las pusimos porque está ocupado todo el pasillo con cosas y la cocina. Pero él no las hizo. No las hizo. Ay, no. Qué bendición. Y no nos quiere cobrar, chicas. Y no nos quiere cobrar, pero no, sí le vamos a pagar. Y este, y lo vamos a llevar a cenar tacos porque a él le encantan los tacos mexicanos porque él es americano. No las hizo. Fue una bendición. Ya las tengo, chicas. Esa es la otra cosa que nos faltaba en la cocina. Entonces, faltaban detallitos. Como les digo, no es que este, a veces no es que uno no quiera traerse o yo no quiera traerse. Lo que pasa es que yo quiero que ya todo se mire bien. Pero después también me he puesto a pensar, chica, que nunca nada va a estar completamente 100%. Siempre van a faltar cositas. Así que ya, ahora me estoy animando ya a enseñarle todos en los vlogs y ya a irles trayendo poco a poco. Y si eso es lo que les gusta, pues, pues se los voy a seguir trayendo. Este, les voy a seguir enseñando poco a poco. Pero ya espero primeramente, Dios. Y ahora, ya las tenemos. Ahora la otra cosa va a ser que mi esposo me las pinte. Ya nada más falta que las pinte. Ya están pura madera. Si las pueden ver, es madera. Necesita pintarlas de color blanco para que conviene todo. Pero, este, eso va a ser la otra cosa ahora. Porque con eso de que anda bien ocupado, él bien atrasado, también con trabajo. Y luego su trabajo secular, pues. Pero bueno, esperemos que ya, ya pronto y ya las ponga y ya. Para ya empezar a... Chicas, creo que no voy a decorar la cocina ahorita. Voy a empezar a hacer decoraciones DIY. Les dije, les pregunté. Déjenme pongo la cámara aquí. ¿Cómo están? Good morning, ladies. Buenos días. ¿Cómo están? Es sábado siete y media de la mañana. Yo ya estoy levantada, chicas. Ya me cambié. Y, este, ya hice mi devocional. Ya, ya tuve mi tiempo con mi Dios. Esta mañana temprano, mi esposo se fue a trabajar. Porque resulta que tiene un trabajo que hacer hoy. Y se fue. Y, este, entonces, ni modo. Me toca estar acá con los huelquillos. Y, este, tengo muchas cosas que hacer. Ayer ya no terminé de grabarles el video. Porque él me llegó temprano, como les comenté ayer. Llegó temprano. Entonces nos tuvimos que, este, después nos pusimos a cenar. Y a platicar y bla, bla, bla. Y ya no pude grabar. Y en la noche lo único que hice fue abrir los paquetes. El de Amazon y el de Growth Collaborate. Ya ni lo abrí con ustedes, chicas. Pero quiero decirles que las cojines, las fundas de los cojines no me quedaron. No le quedaron a los cojines. Los voy a tener que regresar. Acabo de hablar con, con este, con Amazon ahorita. Y, este, ya, ya me los voy a regresar. Resulta que hay tres maneras de mandarlos. Pero yo ahorita mi impresora no me está funcionando. Porque resulta que también, pues, no sé si se acuerdan. Pero vamos a apenas arreglar todo ahí en la oficina. Y, este, no he acomodado ni he conectado nada. Entonces no me está funcionando ahorita. Y me toca ir a la librería a imprimir un, este, un label. Uy, al imprimir algo que necesito ponerle el paquete para regresarlo. Y después lo tengo que llevar a UPS. También ellos hubieran podido venir a levantarlo a la casa. Yo no hubiera tenido que salir. Ellos vienen y lo recogen y se lo llevan. Y ya no hay ningún problema. Lo que pasa es que sería hasta el lunes. Y yo la verdad ya lo quiero regresar hoy. Para ver que ya a lo mejor el lunes ya esté allá. Y, este, y así me puedan regresar mi dinero. Y pueda comprar las otras. Llegaron aquí, la medida no es la correcta. Yo ordené la medida correcta. Pero, bueno, no. No ordené la medida correcta. Ellos me mandaron la medida correcta. Yo fui la que no me di bien. Y le quedaron pequeños a los cojines. Entonces me toca regresarlos, chicas. Y otros dos, tres días más. Pero, bueno, eso es lo que voy a hacer hoy. Y, este, y me las voy a llevar. Ahorita voy a ir a la librería, pues, a imprimir ese logo. Y después ya, este, vengo porque tengo que hacer lo de la, tengo que hacer lo de la, ¿cómo se llama? La oficina. Y, este, quiero también hacer la decoración de, no la decoración, pero quiero ponerle algún detallito ahí al cuarto de Oscar. Entonces quería hacerlo con ustedes también. Y a ver si lo hago hoy. Ya tengo mucho que hacer hoy. Y ya estoy lista, pero me voy a levantar el pelo porque hace calor afuera. Llovió ayer, ha estado lloviendo, ha estado bien bonito durante el día. Pero por la tarde llueve y está bien húmedo. Y a mí la húmeda no me gusta, pero, pues, bueno, no toca de otra más que salir, chicas. Ya nada más ahorita me voy a cambiar. Me puse una blusita como de piñas, con piñitas. Vean, y traigo unos culats. Ahorita les enseño cuando ella salga ya. Traigo unos culats. Miro cuando ella me voy, ¿ok? Ya, chicas, ya está mi piso del comedor. Ya está listo. Ya lo hizo mi esposo anoche. Ahí está la oficina. Y ahí está la caja de Amazon que necesito mandar de regreso. Y así es más o menos como se mira ya todo el piso desde acá. Vean. Ahí está la sala. Ahí está la sala. Ahí está la cocina. Está un tiradero en la cocina todavía. Pero, y acá les estoy grabando desde la oficina. Acá está la oficina. Esta es la oficina. La sala, el comedor, el comedor. Y hasta allá está la sala, chicas. La puerta de vidrio está bien llena de polvo, chicas. Bien llena de polvo, bien sucia. Ahorita la voy a limpiar ya para que esté lista también. Y este, ya cuando llegue mi esposo necesita ponerle eso en la parte de atrás. Pero ya, chicos, ya ahí vamos. Poco a poco. Poco a poco. Este, ya llegué aquí a la librería, chicas. No voy a tardar. Nada más vine a, a, ¿cómo se llama? A imprimir rapidito lo que ocupo. Y ya eso es todo. Traigo una blusita como de piñitas. Traigo unos culats. Estos culats son este, ¿cómo se llaman? Falda pantalón. Falda pantalón. Son bien frescos. Y este, traigo unas sandalias. Vean. Súper, súper fresca. Un chongote que me hice acá arriba. Y un chongote que me hice acá arriba. ¿Por qué? Porque este, hace calor. Ya llegué, no puedo hablar adentro. Ahorita hablamos, ¿ok? Ya salí de la librería. Ya imprimí lo que necesitaba. Este, súper, súper rápido. Voy para UPS a dejar el, a, el paquete. Lo voy a ir a aventar rapidito ahí ya para que se vaya. Y después de ahí, voy a llevar a Gabriel. What's wrong with you? Voy a llevar a Gabriel a, a cortarse el pelo porque ya le hace falta un corte, chicas. Ya está bien greñudo el muchacho. Y este, lo voy a llevar ahorita para que ya le, le hagan su corte de pelo. Para que esté listo para mañana para ir a la iglesia. Y pues bueno, voy para allá. Está el sol bien caliente, como pueden darse cuenta. Está picoso, picoso, chicas. Pero ya, ya voy para allá. Ahorita las miro. Ya estoy en la casa. Quería enseñarles que imprimí unos versículos. O un versículo, más bien, nada más imprimí en la librería. Aproveché ya que estaba ahí para imprimir un versículo porque tengo un cuadro en la oficina sin foto. Y en vez de foto quiero ponerle un, este, un versículo de la vida. Lo imprimí dos veces porque no sabía, no me salió la medida exacta en la primera hoja. Entonces tuve que imprimirlo dos veces. Pero me gustó mucho, chicas. Tiene dorado. Este está bonito en grande. Se mira bonito, véanlo. Tiene como dos flechas en color oro. Y por eso lo imprimí este porque el portarretrato era café. Lo pinté en color oro. Me gustó el versículo que dice Isaías 58, 11. Donde Dios guía, Él provee. Y me gustó mucho, chicas. Déjenme, les voy a enseñar el cuadro. Era color café, pero yo lo puse, yo lo pinté en color dorado. Porque los, los colores que estoy usando aquí en la oficina son en color dorado, color blanco. Vean. Y este es el cuadro. Lo pinté en color brown, pero lo pinté en este, en color dorado. Bueno, entonces quería un versículo de la Biblia o algo para ponerlo aquí. Este es el que va a ir aquí, vean. Entonces ahorita lo voy a recortar y lo voy a meter a ver qué tal queda. Espero que quede bien. Se mira ancho, pero lo voy a hacer que funcione. Así que este, les voy a hacer un video separado, ¿ok? Para, para la decoración y para el tour. Chicas, ya lo puse, vean qué bonito quedó. Vean qué bonito se mira. Se mira como medio manchado aquí, pero no está manchado. Yo creo que es como la luz. Y este, vean, lo voy a subir aquí arriba. Para que vean, ahí va a quedar. Vean. Qué bonito quedó. Qué bien se mira. Me gustó, chicas. ¿Qué les parece? Les quería enseñar las puertas del pantry o de la, de la alacena. Estas son, vean. Son igualitas que las que, que tenemos, pues ya. Que quedaron súper bonitas. Qué buen trabajo hizo el pastor. Idénticas, idénticas a las que tenemos, chicas. Son dos. Aquí están. Este, ya nada más falta que mi esposo las pinte. Espero que pronto, chicas. Espero que pronto. Chicas, estoy aquí en la oficina y quiero decirles que me ha dado una pereza hacer el video. Creo que nada más voy a terminar de hacer este video y se los voy a editar. Y se los voy a guardar ya para ponérselos. Y el video de la decoración, o aquí en la oficina, el video de aquí de la oficina se los voy a hacer hasta mañana. Porque la verdad es que ya me ha dado pereza. Y ya, ya, ya no quiero meterle a mi cuerpo nada cuando ya siento que no da, no da. Hasta donde da mi fuerza, hasta ahí llego, chicas. Pero quería contestarles, antes de terminar este vlog, algunas preguntas. Una de ustedes la otra vez me preguntó que yo dónde me inspiraba para decorar y todo eso. Yo le dije, primero a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con decoración, organización. Yo creo que yo soy la única de mi familia en mi casa. Somos tres mujeres. Pero yo creo que yo fui la única que le gusta como ese estilo de cosas de decorar y todo eso. Pero segundo, chicas, yo me inspiro con Pinterest. No sé quién de ustedes ha escuchado de esa aplicación o tiene esa aplicación de Pinterest. En Pinterest ustedes encuentran de todo lo que ustedes quieran. Aquí se los voy a dejar por si alguno de ustedes quiere bajar esa aplicación. Se llama Pinterest. Y ya hace muchos años que salió esa aplicación. Pero todavía sigue en tendencia. Yo todavía me meto ahí. Yo todavía checo cualquier cosa que yo quiero ver. Que quiero yo ideas para decorar en mi casa. Pero no sé si hay muchas, muchas ideas en español. Pero en inglés. O sea, si ponen decorating ideas. Como ideas para decorar. O si ponen decoración para baño, decoración para cuarto. Lo que ustedes quieran poner, chicas, ahí se los va a botar. Ideas. Miles de millones de ideas. Entonces, es ahí donde yo me inspiro. Bueno, pues nada, quería contestarles esa pregunta. Porque yo sé que ahorita que estoy aquí, me acordé que una de ustedes me hizo esa pregunta ya hace tiempo. También quería comentarles que ahorita estaba aquí pensando que puedo vender, que puedo vender. Porque, chicas, parece ser que la mesa de la sala, la coffee table, la mesa de centro, creo que está un poquito, poquito grande para la sala. Chicas, me puede mucho porque me encanta mi mesa. Ya ustedes saben que esa mesa la encontré, este, les conté. Para las que ya me siguen de hace tiempo, les conté que esa mesa yo la encontré súper barata por 20 dólares. Y es una mesa cara. Y, este, nosotros la pintamos. Mi esposo me la pintó. Y entonces, me gusta mucho. Mi mesa es rústica, anchota, grandota, este, estilo farmhouse. Y, chicas, yo no me planeo deshacer de esa mesa porque tal vez, no sé, solamente Dios sabe. Pero si algún día me muevo de acá, este, pues probablemente la voy a ocupar a donde vaya. No sé, pero no pienso venderla, no pienso deshacerme de ella. Entonces, estoy, este, pensando que tal vez, este, necesito comprar otra, chicas. Pero ya ustedes saben que también no me gusta gastar. Y, este, estoy viendo ahorita y estaba pensando que vendo, que vendo para poder comprarme la otra mesa. Chicas, si yo puedo ahorrar, yo voy a ahorrar. Si yo puedo ahorrar 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, lo que yo pueda ahorrar, yo lo voy a ahorrar. Este, ya ustedes saben que eso es lo que yo hago. Yo ya se los he comentado. Me gusta vender lo que ya no, ya no me sirve, lo que ya no me funciona a mí, que tal vez para otras personas les puede todavía servir. Lo vendo y de ahí yo compro. Y no me vayan a decir que soy coda. No, no soy coda y tengo para comprarla. Lo que pasa es que si yo veo la manera y tengo la manera de cómo sacar de otra forma para comprar lo que yo quiero, que solamente son gustos porque no son necesidad, pues lo voy a hacer porque a mí no me gusta gastar el dinero de mi esposo que con tanto trabajo él gana para darme gustos solamente porque son gustos. Porque en realidad me podría quedar con esa mesa, aunque ande ahí apretada caminando. Pero creo yo también que tal vez no se mire bien. Por el momento ahí va a estar, chicas. Por el momento ahí la van a mirar. No es que ya me urge y ya mañana la voy a ordenar o ya no. Al menos que salga por ahí algo barato de segunda mano. Y si lo encuentro, pues lo voy a comprar. Y si no, hasta que junte el dinero para comprarme la nueva, chicas. Pero algo barato también. Estaba pensando que vendo porque creo que ya vendí todo. Pero no, tengo decoraciones. Muchas decoraciones que voy a poner a la venta. No sé si se recuerdan que también les comenté. Y cosas de años que tengo arriba en el látigo que tal vez tengo que subir y chequear. Tengo cortinas. Tengo, pues a través de los años, chicas. Uno se hace de cosas. Uno va y compra y guarda y guarda. Pero yo quiero decirles que yo casi nunca he comprado cosas caras. Muchas de las cosas que yo tengo las compré en garaje sales. En venta de garajes. Este yardas o como le llamen. Y ahora mismo ya casi no se usan ese tipo de garaje sales. Porque ya todo es online. Ya todo se vende online o en línea. Incluso los garajes sales ya se venden en línea. Pues eso de Marketplace prácticamente es como si fuera un garaje sale. Y nada, chicas. Y todo lo he comprado barato. Y también muchas cosas con cupones. Yo antes... Hay algo que yo no les había contado. Se los voy a contar ahorita rapidito. Y algo que ustedes no saben. Pero yo antes compraba con cupones, chicas. Yo compraba con cupones. No nada más de un cupón o dos cupones o tres cupones. No, chicas. Yo era cuponera. Cuponera extrema. De verdad. Yo llegué a juntar. Ahorita no los llevo porque está un poquito medio húmedo. Y hay mosquitos y todo allá atrás. Pero allá tengo mi storage. O como una casita donde yo llegué a guardar todo lo que yo junté. Yo como por tres o cuatro años, chicas. Yo no compré papel de baño. No, servilletas, toallas, kleenex. ¿Qué más? Champú, acondicionador, desodorante. Todo eso, chicas. Lo llegué a juntar casi por cuatro o cinco años. Yo no compré nada de eso. Hice como mi stockpile. Como una tiendita allá atrás. Y después de ahí, chicas. Pues paré porque ya tenía. Y es trabajo mental. Es trabajo mental. Es mucho trabajo. Si nada vas a comprar con un cupón o dos cupones. O dos cositas, pues no. Pero lo que yo hacía era. Ese era lo que yo me dedicaba a hacer, chicas. Entonces, cuando ya junté suficiente. Ya dije, ya con esto puedo pasarla por un buen tiempo. Entonces, ya dejé de hacerlo. Pero, este, cuatro años. Les cuento cuatro años sin comprar papel de baño. Servilletas, todo lo que ustedes se pueden imaginar para la casa. Se me terminó todo lo que es el papel de baño. La servilleta, los rastrillos para mi esposo. Que se rasuraba los rastrillos. Bueno, de todo. Todo lo que ustedes se pueden imaginar, chicuelas. Y, este, el otro día me dice mi esposo, Morena. Porque él me dice, Morena. Me dice, Morena, ya es hora de que vuelva a hacer cupones. Le dije, no. No, mi amor. Yo creo que ya no. Ya ahorita, este, ya toca comprar todo. Porque, todavía lo hago. Todavía compro. Si me sale un cupón, pues voy y lo utilizo. Y, también, siempre me estoy fijando en las baratas. Es una de las maneras que yo hago para ahorrar. Les tengo que hacer un video de cómo hacer para ahorrar en casa, chicas. Y, yo todavía siempre me checo el ar o la venta de la semana. Y, todavía ahorro el comprar. Lo que ya no lo hago es como lo hacía antes. Es lo que me refiero. A que me dedicaba solamente a eso, chicas. Entonces, yo les recomiendo que si ustedes pueden usar los cupones. Yo no sé si alguna de ustedes ya lo hace. Pero, coméntenme cómo les gusta. Cómo les va. Eso es muy visto. Mucha gente hispana lo está haciendo. A veces, los cajeros se ponen un poquito pesados. Yo sé si alguna de ustedes lo hace. Estarán de acuerdo conmigo. En que, eso es lo único malo que a veces los cajeros se ponían un poquito pesados. Pero, chicas, no es ni pecado. Ni estás haciendo nada ilegal. Esos cupones te los manda la compañía del producto. Entonces, ellos no pierden nada. La tienda no pierde nada. Al contrario. Ellos reciben todo. Todo les paga la compañía que hace el producto con esos cupones. Cuando son cupones que le llaman manufacturer coupons de la compañía. Pues, por ejemplo, si es la Crest o la Colgate. Les manda un cupón. Ese lo manda directamente la Colgate. Lo manda directamente la compañía que hace el producto. Entonces, mucha gente se ponía así un poquito medios pesados. Pero, este, eso fue lo único que a mí no me gustaba. Pero, quiero decirles que todavía tengo algunas cosas allá. Que ya no utilizo como champú o acondicionador. Porque, pues, ya yo utilizo todo natural. Y, este, jabón para manos. Pues, ya ustedes saben que también todo lo de Growth Collaborate lo uso yo. Entonces, este, pero sí yo he hecho lo más posible en mi, en mi, en, ustedes saben, en mis posibilidades que yo podía. O que he podido hacer para ayudar a mi esposo. Para ahorrar, para ver de a cómo le ayudo. Sin tener que salir afuera a trabajar. Y, a dejar a mis hijos solos, chicas. Y, yo disfruto mucho estar con mis hijos. No me veo trabajando otra vez afuera. Al menos que sea una necesidad, chicas. Pero, si ya me pongo yo día en una situación así. Pues, ya tendría que hacerlo por necesidad. Pero, estoy tan contenta y tan agradecida a Dios. Que me dé la oportunidad de, de ser ama de casa. De atender a mi esposo. De atender a mis hijos. Y de poder trabajar en casa. De poder hacer todo lo que hago desde casa. Pero, me gusta hacerlo. También es una manera de mantenerme ocupada, productiva en casa, chicas. Así que, yo les recomiendo. Que si ustedes pueden ayudar a su esposo de esa manera. Para las que no trabajan. Busquen la manera. Hay muchas maneras que podemos hacer hoy en día. Para ayudar a nuestro esposo. Déjenme les digo, chicuelas. Pero, bueno. Nada más les quería comentar eso rapidito. Y, este. Y, ni tan rapidito. Creo que fueron como 8 o 9 minutos. Pero, nada, chicas. Me pierdo. Ya no sé ni lo que estaba diciendo. Porque se me meten tantas cosas en la cabeza. O, pues que estaba cansada. No tengo ganas de limpiar. No tengo ganas de hacer video. Muy bien. Gracias. Muy bien. ¡Gracias!